y pedro rocheros aquí traes un novedad para el canal de humito 18 más o coqueto para toda la banda gente llegó la nueva agenda semanal y como siempre hermano te muestro cómo funcionan todos los eventos de esta agenda semanal 6 de julio del 2021 hermano para que te muestre todos los eventos todos los objetos full hd como se ven en el juego hermano se hace el primero de tu escuadra en verlo en tacy cogito con el crack pero deje de tu hermoso rico like que activa la campanita y suscríbete al canal de youtube hermano y te invito a que me sigas en la página oficial de fe y la cual siempre está en un comentario fijao en este vídeo hermano y porfa apoye me esto vio lado muy especial y son muy dedicados para ustedes gente porque les gusta ver el adelanto de la agenda semanal y así como los objetos y todo hermano así que apoyan hermanos y tanto rollo pues vamos a comenzar el crack bueno pero vamos a comenzar esta agenda un poco tranqui hermano el día de hoy en la noche llega lo que es el evento de descuento de pelea hermano donde está únicamente en descuento esos emotes que ya todo el mundo conoce el personaje con gente en descuento el zorro gente y cajita de la mp 40 bufón hermano todo esto en descuento seguramente con un 50% de descuento hermano entiendan no muy importante pero bueno un poco un poco de relleno hermano para comenzar el día miércoles es decir hoy en la noche que traigo el vídeo gente y bueno hermano ahora sí empezamos con un poquito lo más importante gente el día de jueves tenemos el nuevo diamante royal hermano que de hecho muchos esperaban el skin del tiburón hermana pero bueno nos traen lo que es este personaje de promesa de amor gente el cual está bien gente digamos que es como que el skin de la boda posiblemente se agarra mucho como el skin de la boda que parece mucho un vestido de novia y aquí no personal hermano me gustó el skin posiblemente la saque hermano a ver si el invierto menos unos 50 tickets de diamante ahí tengo demasiado así que no hay pecs y gente sería el skin que viene para el día jueves gente y sería el skin de hombre crack el cual no sabemos cómo vaya a llegar dudo hermano que sea la siguiente diamante royal lo dudo es porque posiblemente lo mete en un evento de relleno o lo mete en un evento especial para gastar diamantes gente no sé la verdad es una skin reciclada gente de la o royal si recordarás una o royal nada más que otro color blanco hermano pero bueno ahí está gente tanto el skin de hombre y la mujer que llegarán el día jueves gente solamente la mujer no el hombre que la que así que pendiente con esa bueno hermano preparado para lo que se viene crack el día de viernes va a ser una locura otra vez tenemos el evento de recarga de pelea gente pero recuerda que un 6 1 el evento de recarga de bonus del incubador a gente recarga de una vez gente porque no va a aplicar junto con este evento de recarga este evento de la m60 de los tickets y de lo que es el pergamino y lo que es también la pérdida evolutiva termina el día jueves hermano y este evento de recarga de pelea gente empezaría lo que es el día viernes así que si quieres esperarte para un evento de recarga acumulada gente lamentablemente te digo no se va a poner pero bueno el día de viernes gente un evento de recarga de pelea gente donde viene este maquillaje crack que para mí considerar gente está muy bueno gente qué bueno que llegan un evento de recarga no se lo pierdan se pueden muy seguramente hermano lo podrás conseguir una cama recargando 500 diamantes no crean así que ya te lo sabes y viene un extra mortal gente que es que le hay sus fragmentos que no sirve de nada pero bueno ahí está gente y el día viernes ya tenemos lo que es el objeto de colaboración que todo el mundo sabe gente que llega lo que es el evento de río el cual llega a esta granada y termano que está muy chula gente ojito con la granada pero mucho haría mucho ruido hermano no sea mucho río me refiero a que llama mucho la atención así que muy posiblemente no se le atraen algunos porque la esquina granada que casi no se ven pues a veces no la veis te matan no pero sino que se vería mucho esa no pero bueno se ve muy buena la verdad muy buena colaboración gente también llegaría lo que es el emote de hadouken gente el cual está precioso bro ya haré un vídeo especialmente sacando de esos eventos gente así que dejen su la gente para que hagan mucho diamante ese día y también grabando el día de viernes pues obviamente llegaría lo que es el objeto principal que es el el paquete principal de río gente que está muy bueno gente un loco ya quiero tener ese paquete del día viernes gente bueno dice viernes hermano pero estaría llegando el día jueves el día jueves anoche sería suena ese vídeo crack y también obviamente también está llegando lo que es la pared glue de este evento gente que está muy bueno no tiene nada que ver esos toquen de puño no tiene nada que ver eso es otra cosa gente de otras regiones se saca los vídeos pero gente la pared glue lo que importa la pared glue está muy completa la verdad gente me gustó demasiado crack esa pared glue si la voy a conseguir gente por eso no gasté nada en el evento de chung lee ni el coche gente ni nada porque yo quería estar para el de río que siendo que si vale la pena pues gastar unos cuantos diamantitos no gente a ver qué tal no sale gente eso hermano sería disponer a partir del día viernes todo eso pero el día jueves oficialmente a las 10 de la noche y yo se recien el vídeo de este así que pendiente al canal que vamos a hacer muchos demandes ese día crack a ojito y bueno gente ahí no para todo también el día sábado de un evento de descuento de la incubadora de m60 que recuerden que cada vez lo un evento de recarga porque ya se va gente descuento en esta incubadora el día sábado crack así que espérate si quiere gastar diamantes el día sábado hay descuento porque ya nos despedimos de 5 hora gente que fue una gran locura cuando inició si recordarán regalaron pergaminos piedra evolutivo de tickets de incubora gente una locura total los que lo pudieron reclamar en su momento gente no lo quitaron de hecho yo lo reclamó obviamente no me quitaron nada tampoco nomás lo banearon la cuenta en la gente así que de verdad eso se va a quedar la historia y a ver la que viene si sale con ese mismo book así que no lo vi de iniciación en la noche porque es una locura crack hermano continuamos con esta gran colaboración que hizo garena con street fighter gente el cual es una locura gente todavía no acaba hermano el día domingo en la noche o decir el día lunes como quiere decir hermano llegar a lo que es el objeto de colaboración que en este caso sería la mp5 gente la que trae chunli en la mano ya mucho vieron gente está llegando en este mismo evento como llegó la vector de la suerte crack en voltear cajitas gente y la verdad es una locura de diamantes hermano pero a veces mucho tiene la oportunidad de sacarlo hasta con 9 diamantes hermano bueno este objeto de colaboración gente será la mp5 como te dije y llegará en este mismo evento para gastar algunos cuantos diamantes que considero que la mp5 está bien ya veremos más adelante cuáles serían sus atributos oficiales para este mp5 gente aún no es nada oficina oficial pero hermano si tiene más 2 de velocidad y tiene algún otro tributo hermano está buena pero si le quitan velocidad gente no te la recomiendo la verdad la velocidad en todo skin de arma gente es muy importante que aquí considero que este skin está muy bonita muy rota y me gustó gente así que ojito de sería por el día lunes gente que está llegando a decir hoy en el domingo en la noche te estaré traiendo ese evento del día lunes así que gente ustedes activos al canal que saben que siempre subo todo antes que salga el juego hermano y pues para que ustedes vean y si les conviene o no gastar diamantes que la cogito con eso y bueno que era por último y no menos importante tenemos el evento de recarga de fuego gente y donde harán recargar por 500 diamantes ese skin gente de machete ese chorrito gente y esa playerita que es un poco fachera buena para combinar mano ojito con eso no es el día martes esto no aplica con el evento de recarga de maquillaje que te mostré anteriormente que la que así que pendiente con esto esto es muy aparte hermano comenzaría el día martes y no sabemos a qué día termine porque recono que te aguantes gente porque recuerda que el mismo martes sale un evento de la agenda semanal gente en el cual posiblemente aplique dos eventos de recarga en uno porque si ha pasado y si pasa que la que así que es de que se espera gente el día martes para crear mejor espérate y a ver qué pasa en la agenda semanal de ese día recuerda que yo siempre subo la agenda semanal y te digo se aplicaría o no los eventos de recarga en uno solo que así que pendiente con eso y bueno que era como siempre al final de cada vídeo quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar siempre pendiente del canal siempre apoyando todos los vídeos gente y también aprovechar una pequeña disculpa cracks recuerda que a veces gente no puedo subir la agenda semanal en el momento que sale crea porque estoy haciendo cosas laborales de toda persona gente pero bueno hoy también se ocupó un poquito temprano y tuve el tiempo de grabar la agenda por es que la estoy grabando casi dos horas que ya salió no más de cinco horas porque ya después ya mucho tiempo es mucho y también se ocupa un poquito gente ya todo por una de grabar la gente y traerle lo más antes posible que la que sólo le gusta esta gente crea y recuerda gente siempre activa la campanita para ver cómo funcionan todos los eventos ya con diamantes y todo así que pendiente con eso creo que si tanto rollo marta vamos representando mi hijo o sea que puro pinche plomo plomito